Ay, caramba, la realidad es que en estos momentos, según leía yo las últimas noticias que se estaban generando, la Secretaría de Gobernación está culpando a la Secretaría de Resenios Exteriores precisamente de estos sucesos, es decir, ya se empiezan a vetar la pelotita. Y por parte del gobierno, por ejemplo, del estado de Coahuila, donde también tenemos estaciones migratorias, en donde también es un flujo importante de migrantes, pues el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, señala que se ha dejado de recibir apoyo de la federación. Sergio, esto es indispensable, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un fenómeno por el cual los estados de la franja fronteriza atraviesan y no hay recursos para poderlos ayudar, para poder darle mantenimiento a estas áreas. Sí, lo que dice el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, es precisamente que estos centros de detención operan en condiciones prácticamente infrahumanas, porque no hay el suficiente abasto de recursos para darles al menos un trato digno. Pero vamos a ver esta nota del secretario de gobierno de Coahuila. Las estaciones migratorias están en malas condiciones y abandonadas por la 4T de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene al Instituto Nacional de Migración con un presupuesto muy limitado. Ante lo sucedido en Ciudad Juárez, donde 37 personas migrantes murieron en un incendio en la estación migratoria, el secretario de gobierno en Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández, señaló que en Coahuila la situación no es diferente. El Instituto Nacional de Migración trabaja con grandes limitaciones. El funcionario estatal expresó que el instituto está muy limitado en sus áreas de atención a los migrantes que son rescatados y retornados a su país de origen. Los albergues se encuentran en malas condiciones. Son casas viejas, ¿verdad?, que no tienen las condiciones para albergar a una gente dignamente, pero finalmente es un problema de presupuesto del gobierno federal que no quiere invertirle para que haya algún servicio que nos sirve a todos, ¿verdad?, no solamente a los migrantes, sino a todos los ciudadanos. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración, Coahuila es uno de los estados con un mayor flujo migratorio. Mensualmente se rescatan entre 500 y 1.500 personas migrantes de la frontera con los Estados Unidos, lo que rebasa la capacidad de las estaciones migratorias para atender a los rescatados. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Luis Durón.